Un placer recibir acá en el estudio hoy a las compañeras Másteres en Ciencias, Genia Molina Pelegrín, quien es la jefa del Programa Territorial de Desarrollo Integral de la Montaña, y también Elianice de la Maza Fonseca, quien es secretaria de este Programa Territorial. Ambas, muchísimas gracias por estar. Vamos entonces a iniciar, conociendo sobre los objetivos, en qué consiste el programa. Tienen la palabra, bienvenidas. Bien, buenas tardes. Nuestro país está cubierto por el 18%, son zonas montañosas. En ellas se albergan más de 700.000 habitantes, que representan aproximadamente el 6% de la población de nuestro país. También son las montañas la mayor fuente de agua dulce de nuestro país. Son los mayores productores de café y cacao, y también forestal y minero. Entonces, por eso nuestro programa tiene como objetivo general incrementar de manera sustentable los rendimientos y calidad de los cultivos forestales, café, cacao, y otras producciones asociadas, como son las viandas, las hortalizas, los granos y los frutales. Para ello, integrar la investigación, el desarrollo y la innovación como fuente primordial para incrementar estos resultados y a la vez mantener condiciones de vida mejoradas y también a la vez para que los pobladores tengan una fuente de empleo estable. Con los objetivos específicos, contribuir a la mejora del desempeño de las cadenas de valor cafetalera, cacao, también a la forestal, a la apícola, coadyuvar al desarrollo de la industria apícola para que de esta manera se logren los resultados que se esperan en estas esferas de la producción. Y que también se mantengan en el mercado nacional e internacional, se puedan cubrir necesidades que en este momento no logran ser cubiertas por los volúmenes de producción. Contribuir a implementar planes de capacitación continuos desde la base de Aprender Haciendo, que se centren en el enfoque de género para potenciar la participación de la mujer en estas actividades agrícolas y forestales en la montaña y que hagan un tránsito de la agricultura convencional hacia las prácticas agroecológicas. Bueno, pues ya ustedes están bien representadas aquí, representando a su programa como féminas, así que qué bueno saber que la mujer, por supuesto, que tiene ese papel dentro de este importante programa. Estamos hablando de la montaña, muchas campesinas que lo integran, por supuesto, y que le aportan esa dulzura que hace falta también en los campos para que la producción sea mucho mejor, con mejores rendimientos, no puede faltar ese complemento que son las flores que adornan, como siempre digo, nuestro jardín de la vida. Vamos entonces a conocer con Genia exactamente las acciones que está realizando actualmente el programa, toda vez que sabemos que ya implica una gran cantidad de personas, de manos y corazones, en función de que la montaña tenga ese desarrollo integral al cual aspiramos. Bueno, las acciones se desarrollan a partir de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. En la actualidad desarrollan cuatro proyectos de investigación, los cuales dan respuesta a todas las deficiencias que existen actualmente en la montaña. Uno de ellos es el manejo y conservación de especies forestales endémicas y amenazadas en la Sierra Maestra, donde las áreas de impacto son principalmente las áreas protegidas, tratando de incrementar estas poblaciones a través de un plan de recuperación. Estamos desarrollando otro proyecto que es sobre la conservación de los recursos genéticos forestales, café, cacao y coco, en la provincia de Granma, con varias áreas de intervención a partir del monitoreo de este germoplasma y próximamente se va a establecer una réplica del banco de germoplasma de cacao que existe en Baracoa. Se va a replicar en áreas demostrativas en Campechuela. ¿Hacemos de germoplasma, estamos hablando de semillas? Bueno, estamos hablando de semillas y de partes vegetativas de la planta. Parte de rodillas que pueden servir para la reproducción también. Para la reproducción. Correcto. Entonces, tenemos otro proyecto muy importante para el cultivo del café, que es el fortalecimiento de los controles biológicos de hipotenemos-ampey en la provincia de Granma, donde se están capacitando una serie de productores a través del establecimiento de las trampas biológicas. Sí, porque el hipotenemos que es lo que es en sí. Es conocido vulgarmente como la broca. A la broca, exacto. Por eso le preguntaba, porque sabemos que se hizo durante muchos años atrás, cuando hubo esta plaga de la broca, se hizo un intensivo enorme en toda la zona montañosa de la Sierra Maestra para justamente eliminar este bichito, como se le alaba a los campesinos en aquel entonces. El bichito ese que dicen que anda por ahí. Y al final, pues se logró, como se ve, qué bueno que se está también desde la ciencia, pues ahora potenciando mantener a raya pues esta plaga que tanto afecta. Y entonces, otro de los proyectos fundamentales es la evaluación de alternativas tecnológicas para la producción de la papa en ecosistemas montañosos. No diga que no diga. Donde se están, es decir, las áreas experimentales en las que se está trabajando actualmente, guisa, huella arriba, bartolomé, mazol y pilón. ¿Algún resultado ya que se pueda considerar dentro de estos experimentales? Bueno, llevamos un año de ejecución. Sí. Es decir, hay, hasta ahora los resultados preliminares es que se puede cultivar. Qué bien. En algunos lugares donde, por supuesto, el tiempo pues baja más, sabiendo que la papa es un tubérculo de frío, ¿no es así? Sí. A ver, así han obtenido muy buenos resultados en la zona de Victorino, guisa. Es hasta el momento la que mayor, es decir, una mayor producción del rendimiento de esta especie. Bueno, pues entonces esperemos que se pueda replicar en otra zona, el mismo de la montaña de guisa o de arriba más sur donde se pueda hacer, porque tener papa en la montaña producida ahí mismo pues sería sin duda un gran logro. ¿Algún otro elemento que se pueda destacar o algún contacto? Toda vez que en las revistas recuerde que es de facilitación social y usted va a llevarse una información que quizás ahora le queda alguna duda, pues a qué número se puede llamar a la estación de ustedes para mayor información de las personas que estén interesadas en ampliar esta información. Bueno, como usted decía, la entidad gestora del Programa Territorial de Desarrollo Integral de la Montaña es la Estación Experimental Aroforestal Guisa. Cada vez nos pueden contactar por los teléfonos 2339-2511 y 2339-1387. Vamos a repetirlo más despacio y cerramos. ¿23? 2339-2511 y 2339-1387. Bueno, muchísimas gracias a Yenia, también a Elianis, por estar con nosotros hoy acá en la revista presentando este importante Programa Territorial de Desarrollo Integral de la Montaña. Saludos a todos los campesinos que hacen posible la magia de la producción desde las alturas. Me voy a una pausa, luego tenemos más. Que por toda esta parte hay cantidad de campesinos que van a discusión. Gracias.